Olé, 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 olé Lío, olé, 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 olé El grito para Lío, vamos, el grito Mucha suerte Lío, mucha, mucha suerte hermano, rompenla Lío, 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 Lío Lío, 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 Lío Tu mirada te gustaba, tu carita enamorada Te recuerdo así, amado no, ya no hay nada Tu mirada te gustaba, tu carita enamorada Te recuerdo así, amado no, ya no hay nada Tu mirada te buscaba Tu carita enamorada Te recuerdo así amándonos Ya no hay nada Tu mirada te buscaba Tu carita enamorada Te recuerdo así amándonos Ya no hay nada Tú dijiste no estoy sola Yo pensé que nada es caso No me digas no No hables de tiempo Esto es lo que pasa ahora Dices quiero pero te vas Y es que solo quiero estar contigo No dudes más, confía en nuestro amor Tu mirada te buscaba Tu carita enamorada Te recuerdo así amándonos Ya no hay nada Ya no hay nada Tu mirada te buscaba Tu carita enamorada Te recuerdo así amándonos Ya no hay nada Todo lo que hago es por ti No sé por qué estamos así No me digas no No olvidas tiempo Tantos besos guardo yo aquí Tantos besos guardo yo aquí Sé que puedo hacerte feliz Pero tú solo quiero hablar contigo No dudes más, confía en nuestro amor Tu mirada te buscaba Tu carita enamorada Tu carita enamorada Te recuerdo así amándonos Ya no hay nada Ya no hay nada No sé muy bien dónde ir Yo quiero verte feliz Y qué voy a hacer Solo tengo Si hace el momento Que te digas lo que sientes Dime la verdad Sé que tu corazón no miente Llévame contigo Escucha lo que digo Mi sol Yo soy tu amor Ven a bailar No pienses más Entre tú y yo Hay una lluvia de rosas Solo espero Besarte la boca Tu mirada te buscaba Tu carita enamorada Te recuerdo así amándonos Yo solo quiero estar contigo Tu mirada te buscaba Tu carita enamorada Te recuerdo así amándonos Yo solo quiero estar contigo Quiero estar contigo Te recuerdo así amándonos Te recuerdo así amándonos Yo solo quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo Gracias.